Si que hay una persona que anda atrás de mí Se pone mis pantalones y usa mi mujer Si que hay una persona que anda atrás de mí Se pone mis pantalones y despierte como yo A la noche abre la vela y se toma todo lo que hay Eso sí que no me lo voy a pagar Si que hay una persona que anda atrás de mí Si me miro al espejo soy igual a él Si me lo haces todo mal, tuve mi lugar Hace todo lo que no me animo, me quiso gustar No hay algo que no me conviene, saben decir no Para la dificil es mejor que yo Siempre es bueno cuando nadie te ve Que haga todo lo que no puedo hacer Si que hay una persona que anda atrás de mí Se pone mis pantalones y usa mi mujer Se pone mis pantalones y usa mi mujer Se que hay una persona que anda atrás de mí Se pone mi cara a los zapatos y despierte como yo A la noche abre la vela y se toma todo lo que hay Y dice que no me lo voy a pagar Si que hay una persona que anda atrás de mí No hay que tener Que haga todo lo que no puedo hacer Y que vean que no quiero verte Y que vean que no quiero verte Y que vean todo lo que no puedo hacer Siempre duero cuando me hay que tener Y que vean todo lo que no puedo hacer El sol se apagó Yo juego el tenis Brasil explotó Y juego el tenis Mientras todo cae el reto Juego el tenis Me anunció El fin del mundo El mar se secó El viento fue Pas y yo Se acaba la realidad Un set Se acaba el ser vital Pas y yo Se acaba la realidad Usen más Si va el ser vital No hay Pazujar En los ojos Se abrió La luna en dos Llovió Llenó Mientras todo cae el reto Juego el tenis Solo se va Mientras todo cae el reto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Nadie creía que un día las aguas verdes bajarían Mientras la corriente todo secuestraba Evagó la vida, los discos también Pero sucedió, tuvo que ocultar Toda la onda, toda brisa, toda canción Por el pecho salvando el amor Dejando en el agua lo que se perdió Y Maradona se fue a Barcelona ¿Quién se acuerda del reino y Madonna? El agua subía y fuimos derechos Fuimos humanos, fuimos casi, casi espartanos Seguimos negando lo que sucedía Era nuestro cuello que así nos cumplía Y Maradona se fue a Barcelona Oh, ¿quién se acuerda del reino y Madonna? Y Maradona se fue a Barcelona Oh, ¿quién se acuerda del reino y Madonna? Oh, ¿quién se acuerda del reino y Madonna? Algunas se fueron Algunas se fueron Muchos perdieron Las aves sin fuerza Al fin fueron vencidas a amar Pero como aquí todo suele volver En cualquier momento Inundación Y Maradona se fue a Barcelona Oh, ¿quién se acuerda del reino y Madonna? Y Maradona se fue a Barcelona Y Maradona se fue a Barcelona ¿Quién se acuerda del reino y Madonna? Y Maradona se fue a Barcelona Y Maradona se fue a Barcelona Oh, ¿quién se acuerda del reino y Madonna? Y Maradona se fue a Barcelona Y Maradona se fue a Barcelona No sé qué vida siento el mar No sé cuándo te podré encontrar Salgo por el mundo a buscar Superpoblación y confusión Corro sin mirar dónde voy Tú empezando y volviendo a caer Y te busco en la multitud De turistas del mundo exterior ¿Dónde buscarte? ¿En otro cielo o en New York? ¿Dónde buscarte? ¿En otro mundo o en Saigón? Me decido en la Zahara hoy En el desierto sola tricharé Vuelvo a equivocarme otra vez Superpoblación y confusión ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entre tanta gente nunca te podré encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entre tanta gente nunca te podré encontrar No sé qué derecho tomar A tu computadora preguntar ¿Qué agujero negro puedes explorar? O empiezas a empezar a buscar ¿Dónde encontrarte? En otro cielo o en New York ¿Dónde encontrarte? En otro mundo o en Saigón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entre tanta gente nunca te podré encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entre tanta gente nunca te podré encontrar Amor sin tiempo Amor sin tiempo Amor sin tiempo Amor del futuro Amor sin tiempo 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 Amor sin tiempo, amor sin tiempo, amor sin tiempo, amor del futuro. ¡Gracias por ver el video!